Bien, seguimos con el Petrolero TV desde el municipio Monagas del estado Anzuategui para toda Venezuela, específicamente en el sector de Las Gardenias, aquí en San Diego de Cabrutica, en plena faja petrolífera del Orinoco. Vamos a conversar con el amigo José Guzmán, no sé, habitante de este sector, y uno de los beneficiados, de los que salió beneficiado de este plan, pues, de cambio de viviendas dignas, de ranchos por viviendas dignas del plan vivienda a nivel nacional. Amigo José, ¿qué nos puede decir de qué tiempo tienen ya viviendo aquí en esta casa y cuáles son las características de la casa, cuántos cuartos tiene, baños, sala, comedor? Bueno, yo tengo aquí ya un año ya, bueno, viviendo aquí en la casa ya. Por ejemplo, tiene tres cuartos, tiene dos baños, una cocinita, y así sucesivamente, pues. Bueno, es una broma, un logro muy bonito que hizo nuestro comandante Hugo Chávez sobre eso, pues, cuando nadie por aquí tenía una casa digna, pues. Yo, por ejemplo, no la tenía. En cambio, coche, vino nuestro comandante y no impulsó esas casas. Esas casas para todos, por un beneficio, bueno, pues, que Dios lo tenga en la gloria. Y seguimos luchando para que el presidente Nicolás Maduro esté fortalecido por nosotros, pues. José, ¿cuáles fueron los primeros pasos que diste para que te pudieran tomar en cuenta? Tuviste que ir a Caracas, tuviste que ir a Barcelona, o tuviste que reunirte aquí con los consejos comunales de este sector. Yo soy vocero del consejo comunal. Aquí está mi camarada, que fue una de las pioneras de la misión vivienda, y ella fue la coordinadora de la misión vivienda, y ella fue la que impulsó este proyecto. Y la señora Livia, Livia Pino, que fue la que impulsó este proyecto. Estos fueron los proyectos que se fueron muy bonitos aquí en esta comunidad. Y aquí en el sector, José, ¿tienes conocimiento de otras personas que han beneficiado de este plan? Sí, cómo no, cróchale. Hay varios. Bueno, aquí se hicieron 12 casas para arrancar. 12 casas, y viene otro proyecto y con más. Y aquí, por ejemplo, otra cosa que tenemos aquí también es la vivienda, el agua, el pozo perforado que tenemos ahorita, que estamos ahorita, bueno, el pozo está perforado, tenemos los tanques, pero vamos a necesitar las líneas de las mangueras, pues, para bajar el agua para las casas. Y esa responsabilidad, ¿quién se la tenemos que, esa colaboración, qué se la podemos pedir, ¿a la alcaldía o a la gobernación del Estado de Bolívar? Bueno, a la alcaldía, a la licenciada Cruz Ojeda, ya nosotros hemos hecho, hemos hablado con ella ya sobre esta broma, y por ejemplo, la luz, por ejemplo, que ve cómo la tengo ahorita, que tengo que tenerla, por más que sea, está la luz bajita, no puedo, por ejemplo, una nevera, la tenía y se me quemó. Y ahorita estoy, por ejemplo, como dije, acabado sin nevera. Entonces, el llamado es a la ciudadana alcaldesa del municipio de Monagas, para que tome cartas en el asunto y que, bueno, trate de solucionar este problema, que no es un problema que se dice tan grave, porque con una pequeña inversión creo que se puede solucionar estos problemas aquí en este municipio. Ella se ha portado muy bien con nosotros, nosotros le agradecemos mucho, muchas cosas a Cruz Ojeda, por ejemplo, uno va allá, habla con ella y nos atiende, y por ejemplo, ese pozo que nos ha perforado aquí, y ha dado bastante ayuda aquí también. Y José, con relación a otros temas como la salud, la educación, ¿cómo ves tú eso aquí en el municipio, específicamente en tu comunidad? Bueno, tenemos el módulo allí, pero aquí está la amiga también, Clarita Pino, que estaba encargada de eso, se colocaron los aires acondicionados y a partir de una semana se llevaron los aires, se los robaron y, córchale, se necesita, por ejemplo, que tenga una enfermera o un doctor allí, y vigilancia policial. ¿La seguridad está? La seguridad, sí, porque por aquí tenemos un problemita también, por aquí la inseguridad es, uno anda por aquí, pero anda, como dice el dicho, anda atareado con la pendiente, que le pueden quitar el piecito de moto a uno, o se le pueden meter para acá a uno, usted sabe cómo es la cosa. Y con relación a los alimentos de primera necesidad, José, se consiguen aquí en el municipio, por ejemplo, todo de la cesta básica, que a nivel nacional está escaseando, pero, ¿qué nos puede decir aquí en el municipio o en la parroquia? No, hay partes que se consiguen, uno va, por ejemplo, al Pedeval, se consiguen, pero, por ejemplo, por aquí hay partes que uno va a comprar una lata de mantequilla y le piden 50, 60 bolívares, pero hay, como está el Pedeval aquí en San Diego, uno compra ahí en Pedeval y compra en Paraguán, y usted sabe, para uno, por lo poquito que uno se gana, uno trata de encarrilar las cosas. Finalmente, José, ¿cuál es tu mensaje a todas estas personas que estarán leyendo El Petrolero TV esta semana, y en Paraguán, pues, viendo el programa El Petrolero TV a través de Comunidad Televisión? ¿Tu mensaje a estos habitantes de este sector que todavía no han tenido la oportunidad de gozar del beneficio de una vivienda digna? ¿Cuál es tu llamado a estas personas para que tengan esperanza, fe y paciencia? Bueno, que luchemos, luchemos al lado de nuestro presidente que tenemos ahorita y el legado que nos dejó nuestro presidente, que Dios lo tenga en la gloria, para que sigamos fortaleciendo la misión vivienda. Bien, gracias a José Guzmán, miembro del Consejo Comunal de aquí de La Gardenia, aquí en el municipio Monagas del estado de Anzuategui, para El Petrolero TV, regresamos a los...